Semana, sí, así es. Semana del 16 al 20 de enero. Claro, del 2023. Estamos en un año ya más avanzado. Bueno, tengo la lectura para el día 16, que es la semana 16 al 20 de enero. Me voy a quedar con este tanto. Te invito, por favor, que te calmes un poco, que relajes tu mente y veamos qué nos depara el destino durante esta semana. Te pido de favor que no cruces tus piernas, ya sabes, que descalces tus pies para que la energía fluya sobre ti, contigo a través de ti, y que tengas agua cerca para que puedas purificar tu aire, tu espacio, tu ambiente o una plantita que pueda manejar contigo la energía. Y sobre todo, sobre todo, trata de conectarte con tu alma superior para que esta lectura tenga mayor impacto sobre ti y sobre todo lo que haces. Tú sabes que te estimo y que quiero lo mejor para ti y para los tuyos, ¿sale? Entonces, cierra tus ojos, calma tu mente y escúchame con mucho cuidado. En este momento comenzamos. Tu carta, tu carta semanal nos dice el trabajo. Vamos a tener un poco de trabajo, ¿eh? Vamos a estar un poco enredados en situaciones laborales, para que tengas mucho cuidado hasta dónde quieres y hasta dónde dejas, que la gente se meta con tus actividades y tu vida diaria. Recuerda, la vida no es sólo trabajar, pero tampoco la vida es estar rascándose la barriga. Así que hay que saber equilibrar vida-trabajo, vida-trabajo y amor. Muy bien, vamos con tus primeras cartas. Las primeras cartas van a hablarnos de un pasado, un pasado que ha estado difícil. Oye, ¿no has sido parte de este canal anteriormente? Bueno, te invito, aquí abajo puedes suscribirte mientras leemos nosotros nuestras cartas que están en este, en este, en este instante, ¿sale? Bueno, tengo primeramente un sueño, un sueño de matrimonio, un sueño de algo, de algo que has estado buscando durante ya mucho tiempo y que se te ha negado. Aquí lo tengo frente a mí. Se te ha negado, no sé, a lo mejor comprar ese terreno, se te ha negado comprar esa casa, se te ha negado mandar a tus hijos a estudiar a otro país. Dice, ¿desconozco algo que se te ha negado? Bueno, se acaba de aparecer aquí en nuestras cartas del pasado. Dice, ¿has estado enojado, enojada, verdad? Te has mantenido en un poquito de enojo. Mira, no te molestes. De veras, no te molestes. Y menos con esa persona que te da la espalda. Así es, no te molestes. Te lo voy a decir así. Cuando tú te molestas, tú estás perdiendo energía. Estás gastando tu mente en algo que es totalmente subjetivo y que el final va a resultar de la manera que menos te imaginas. ¿Ok? Entonces, estás dedicándole tiempo a algo que está esfumándose, que está lejano, que es un gran sueño que no has podido lograr. No tienes por qué ponerte en agresividad. Mira, aquí está. Mejor maneja tu mente. Manejate tú y di, bueno, si estoy molesto, ¿por qué es la molestia? ¿Y qué puedo hacer para evitar esa molestia? Es como si te enterraras una espinita en el dedo. Tengo esa espina, pero si solamente le lloro porque me duele, la espina no se va a mover de ahí. El tiempo la va a sacar porque tu organismo tiene el proceso de la autocuración, aunque le lleva un proceso largo. Pero tarde o temprano, pum, la va a botar la espina y va a seguir su vida. Queda una cicatriz, claro. Es como una espina. Si tú aceleras el proceso, agarras una agujita, le picas tantito y la sacas. Si agarras un cortaúñas, la agarras y la sacas. Si agarras un quitacejas, le picas ahí, la agarras y la sacas. Te vas a evitar mucho sufrimiento. Lo mismo te digo yo. Cálmate, cálmate un poquito y busca respuestas. No busques más preguntas que ya tienes suficiente. Para que puedas ser armónico, mira, nos lo están mencionando las cartas. Nos dice, ¿tú quieres estar bien con la naturaleza? ¿Quieres una armonía plena? ¿Quieres dinero? ¿Quieres amor? ¿Quieres salud? ¿Quieres trabajo? ¿Quieres casa propia, auto? ¿Quieres todo eso para ti? Pues, trabájalo. Pero no, trabájalo de decir, vete a trabajar de 5 de la mañana a 12 de la noche todos los días. No, 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 no. Porque también aparece la última carta, que es la de la sacerdotisa. Que nos dice, ten fe. Tú levántate a tu hora, ve, cumple tu horario de trabajo, regresa y vive tu vida de casa. Disfruta a tu familia, si tienes familia, si no, a tus hermanos, a tus papás. Peléate también con ellos y enójate y haz berrinches. Entonces, es normal, porque al final sabes que lo que estás haciendo es sacar estrés de tu organismo y volviendo a ser tú. Porque si solamente trabajas, si solamente das amor, si solamente das esto, si solamente das aquello, tu cerebro se va a atrofiar. Tu presente en la actualidad, hoy, en este momento que me estás escuchando, me dice, es la templanza y el trabajo tus dominantes, ¿ok? Templanza y trabajo son tus dominantes. La reina de bastos te está indicando las injurias dentro del trabajo. Hay mano negra, alguien está metiéndose contigo. Y ni cuentas se dan. Nos está hablando de acciones, actividades, prosperidad, ganancias económicas, vida laboral buena, trabajo bien, pero actividad. No te quedes quieto, quieta, sale hoy. Tu vida está clara. No sigas un sueño que no se va a dar. Ponte a trabajar porque hay mucha prosperidad en tu trabajo. Argumenta, te vive, transforma, ejerce, siéntete feliz haciendo lo que haces porque alguien detrás está buscando hacerte daño. ¿Y para qué pensar en eso? Solamente haz tu trabajo y hazlo bien. Y cuando te toque explicarlo, explícalo bien. Pero no hables de nadie más. Mejor cierra tu boca. Lo que digas podrá ser usado en tu contra. Y que mantengas esa templanza de ti. Mantén ese carácter, esa personalidad, esa forma de ser adecuada al momento. Para finalizar, vamos a hablar de tu futuro. Tu futuro para el día 16 nos dice, hay que acercarnos un poquito a nuestra religión. Hay que ser más equilibrados en lo que hablamos y pensamos. Hay que ser más equilibrados en lo que hablamos y pensamos. Hay que ser inteligentes en los tratos. ¿De qué manera se es inteligente? Pues esperando que la persona con la que estás haciendo el trato hable. Así ya tienes argumentos para poder hablar tú. Es así de sencillo. No tienes que encontrar el hilo negro. Y por último, ten todo, todo, todo lo que necesitas tener para poder ejercer tu trabajo. Si eres albañil, ten tus herramientas a la mano. Si eres maestro, ten tus libros, tus cosas que tienes que hacer para ir y ejercer tu trabajo. Si eres estilista, todos tus implementos siempre a la mano, listos para trabajar. No se te puede echar a perder uno con un cliente a la mitad de un corte de pelo, por ejemplo. O quedarte sin algo del manicure para una clienta a la mitad, ¿verdad? Entonces, prepara todo. Es inicio de semana, así que hay que estar bien preparados. Voy a cerrar con dos cartitas más que son las que quiero regalarte. Estas dos cartitas nos van a hablar de algo, un mensaje directo para ti. Este mensaje se lo vamos a pedir a los ángeles que nos lo hagan llegar. Los ángeles de la prosperidad. Sobre todo a esos ángeles, aquellos ángeles que realmente, realmente están preocupados por nosotros. Que son nuestro ángel de la guarda, sobre todo. Y nuestro ángel protector del otro lado. Muy bien. El mensaje que nos dan ellos es, deja de abandonar, deja de abandonar en vez de luchar. Y sé más cordial, sé más cordial con los demás. Este es muy interesante. Deja de abandonar tus problemas. Quiere decir que a la primera de cambio corres. No. Enfréntalos. Ve por tus sueños. No te hagas hacia atrás. No te achiques. Y nos dice acá, sé más amable. Sé más bondadoso hacia los demás. Y te va a dar resultados positivos. Y sobre todo, ten una postura, un porte y una voz que haga que todo, todo fluya. ¿Sale? Bueno, nuestras cartas para el día 16 al 20. Semana 16 al 20 de enero del 2023. Espero te guste. Ponte a trabajar. No te quedes acostado. Y sobre todo, sé una persona amable. Y no huyas. No hay que ser sacatito pa'l conejo. Nos vemos en el siguiente video.